Buenas noches, el aplauso que sigo, bonito muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Ni los pinche 40 minutos esperando se mamaron, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, una disculpa por el retraso, pero así nací pendejo, oigan, vamos a empezar muchachos, levanten la mano, por favor, la gente que ya me conoce, levanten la mano, muy bien, bájenla la chingada, son bien poquillos, no mames, oye, estuvo Balú, el aplauso para Balú, por favor, muchachos, aplauso bonito para Balú, fíjate, ¿de cuándo acá verías las embarazadas de Gina haciendo show, güey, aquí arriba, güey, pinche Balú, está bien culón, Balú, sí lo vio, señora, aproveche que se fue al baño el vato, sí lo vio, está culón, Balú, sí lo vio, oiga usted, sí, no le di un culazo así, no, oigan, el día de hoy, la gente que no me conoce, soy Pancho Garrapata, somos los Garrapata Show, mi hermano, ya viene subiendo, nada más que tuvo un retraso, ese güey sí nació bien pendejo, ahorita que lo vean van a decir, ah, no mames, güey, ese vato se la remamó, güey, al chile, pero pendejo, carnal, una vez fuimos a la expo, güey, ya ves que antes hacía las peleas de gallos acá con Madre, güey, se llevó un pato el puñetas, güey, sí pendejo, y le puso un corta uñas aquí, que porque se veía bien malo, estaba pendejo ese güey, oye carnal, quiero preguntar de dónde es la gente, porque veo caras nuevas, estamos en San Nicolás, pero no quiero centrarme nada más en San Nicolás, primero que nada, levante la mano si hay alguien que no sea de aquí de la ciudad de Monterrey, para darle la bienvenida, hay alguien que no sea de Monterrey, y levante su mano, alguien, ¿de dónde carnal? ¿eh? mi respeto a la gente de Tamaulipas, somos cool, ira, ¿qué te dije? ira, ira, esa no es tuya, pendejo, esa no es tuya, güey, chéquenselo de pendejo, mira, saluda a la gente, güey, salúdalo, préndelo, güey, no pendejo, no, 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 préndelo, préndelo, de ahí, préndelo, bueno, salúdalos, son un chingo, güey, no voy a acabar, diles algo, güey, ¿qué pedo? ¿por qué llegaste tarde, puñetas? mira, ajá, ese millonario no lo habían arrestado, no, 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 mínimo te hubiera rasurado, no mames, yo soy la bomba, yo soy, va a explotar esa mamá, va a ser mamón, ¿por qué llegaste tarde, carnal? mira, carnal, te voy a explicar, venía yo caminando por la ciudad, ¿ah, venías caminando? sí, por acá, su a su a, aquí cerquita, ¿te mamaste? sí, es que, la verdad, no traigo carro ahorita, ajá, y pedí un taxi, ajá, porque no traía datos, no había Uber ni Didi, ok, le dije a un vato, se paró, ¿no? primero, hey, ¿a dónde vas? le digo, voy para San Nicolás, dice, no voy, voy para Escobedo, y luego, me dejó en su a su a, ¿qué huele? ¿está pendejo o no te pendejo? espérate, yo, luego estaba yo ahí, ¿verdad? afuera del, donde corren los carros, en el autódromo, esa madre, el autódromo, ajá, y salió, me dijo un niño, hey, al tiro, ya mejor vete de aquí, ¿por qué? le digo, ¿por qué? dice, porque, ya va a ser la hora, las doce, a esa hora, pasa la bruja, no, mami, le digo, ¿y qué te hace la bruja? pues, te asusta, le digo, ¿y luego qué? pues, te da miedo, porque te chifla, no, mami, te está chiflando una bruja, te tiene que dar miedo, ajá, le dije, yo pensé que me iba a chupar, yo ya la estaba esperando, ¿dónde estaba? wey, y luego bien, estaba yo ahí, bien aguitado, ¿verdad? ajá, ay, no jale el abanico, si jala, si jala, hace un chingo de frío, no te mames, wey, estaba bien aguitado yo, ajá, así, pateando un bote, ¿un bote? sí, y luego, con agujeritos, ¿quién sabe qué le había pasado ese bote? Entonces, pasó un taxista, ¿verdad? iba yo caminando y pasó un taxista, ¡eh, wey, una carrera! che, pendejo, ¿por qué? me iba a ganar el trayacarro, yo no, ¡puña! una carrera es que si te lleva para dónde vas, wey, carnal, vamos a dar la tercera llamada más bonito, ¿ok? pues yo no sabía, idiota, no, así, pa' pendejo no se estudia, oiga, eh, amigos, quiero decirles que falleció mi uña, ¿tu uña? sí, la traigo enterrada, y traemos más, amigos, ¿eh? de eso, no tiene nada eso, wey, no tiene nada, pídele una coca al señor, ¡eh! bien, wey, pídele una coca, bonito, wey, ¿no? nomás dos rayas, pa' andar bien, carnal, y yo tengo un tío que se sentía carro, carnal, ¿por qué? se mete la llave a la nariz y ¡rrrrrrr! se mata un putícito, ¿qué? le dio risa, no mames, de eso se trae, eh, a Balú le fue con madre, así que ponte pilas, pendejo, ¿eh? me da peda ¿dónde está Balú, wey? ahí está su hijo, wey, qué miedo, ir a Balú está ahí atrás, wey también me da peda su hijo ¿qué perro? oye, y Sagar ¿te acuerdas el escobedo, wey, que nos sacamos chingados tú y yo? ahí luego lo hago, lo hago a Balú oye, ¿y qué opinas de Sagar? eh, pues, tiene un bar ah, si es payaso, no pendejo, oiga carnal, vamos a empezar, vamos a ver la tercera llamada les voy a decir una cosa, la tercera llamada es donde ustedes se prenden para nosotros prendernos también, wey aplausos, gritos, escándalo, todo mamalón, wey chicas, si se puede, sáquense una chiche, wey, pa' que este pedo se ponga ¡sáquense la chinga de su madre! pero nada más si está chida, si no, no haga la pinche maldad por favor no, wey, es que hay unas que traen copa, ah ¿cuál es copa? las volteas a ver, las es, ah chiche que cabe en la mano no es una chiche es un pinche grano muchachos, estamos en Sagar, comedibar ¡la gente está eufónica! tercera llamada, si nos ayudan con sus aplausos ¡así, comenzamos! palmas arriba, todo el mundo, muchachos todo el mundo, palmas arriba ¡vamos, dice! ¡eh, oh! ¡más fuerte! ¡eh, oh! dale pulgas ¡eh, oh! 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 ¡eh! ¡eh, oh! ¡eh, oh! ¡eh, oh! ¡eh, oh! ¡di lorilorilorilorilorilorilorilorilorilorila! déjate, puñete tráezme como I want to re free got no motherfucker ¿Sí sabes inglés tú, güey? A ver si muy riata en el inglés, güey. Harmonhar. Harmonhar. Carnal, si hay un niño ahí, ¿cómo le dices que se venga en inglés? No, no, pentejo. Que se haga pa' acá. Come on, boy. Pa' acá. ¿Y si quieres que se regrese? Te vas pa'l otro lado y le dices, come on, boy. No, no. Y no, está súper prendido este güey. Con tu pinche madre, güey. Ojalá no hubieras llegado, culero. Hombre, te va mal. ¿Quién va a ver tan linda? Eh, ¿vamos a cantar una rola de esas o qué? ¿Les gusta la música norteña? Bueno, esa mamada nosotros no, no la vamos a tocar, güey. Ahí va. Carnal, si se saben esta canción, cántenle conmigo. La gente chiquilla como nosotros, sin agraviar a los presentes. Eh, ¿qué se siente que ya la dejan entrar aquí, oiga? ¿Bonito, verdad? Ni a Soriana podía ir uno. Ya tiene su certificado que venció tres pandemias, ¿va que sí, oiga? Muy malo. Yo le quiero cantar una canción a la señora. Eh, carnal, yo traigo la gripa a viar. ¿Por qué? El pájaro me moquea. Yo tenía un compa, güey, que no tenía brazos, le decíamos la gripa. ¿Por qué? Por el cuerpo cortado. Eh, sí existe, está en el centro y es mi compa, güey. Así se dice el vato. La gripa, sí búsquelo, la gripa. Yo tenía un camarada que no tenía pierna. ¿Y luego? Iba y compraba tortas de pierna. No seas mamón, culo, güey. No seas mamón. Ya, güey. Pierna de puerco, güey. Ya. Pierna de puerco, güey. No puede tragar a alguien que no tiene una pierna, un pinche pierna de puerco. Pues sí, sí se puede. Salgo palazarillo y anda el vato. Ya, güey, ya. Carnales, si se sabe en esta canción la gente chiquilla, como nosotros, la gente grande también que ve videos y la chingada, se la van a saber. Si se la saben, cante. Mira a la señora con su blusa bien bonita, oiga. La compró en Soriana. ¿Por qué? Por los puntos. Me mamé con eso, güey. Esos chistes están para morir de risa. Hoy, el que contó el de la bruja cuando llegó. Eh, es igual. Chevalu. Chevalu y sus mamás. Que venga, Balu. Sáquen a la señora, por favor. Chingar su madre. Estaba aguantando yo, chingar. Estaba un vato, ¿verdad? Con sombreritos. Ajá. Con chingos sombreritos de mariachi. Estaba echándole una olla. Y luego le echó unas frijoles. ¿Por qué? Adivina qué hizo. ¿Qué hizo? Unas frijoles charro. Manos arriba, todo el mundo, muchachos. Manos arriba, manos arriba. Si se la saben, cántenla conmigo. Si no, nomás muevan la boca. Nadie se va a dar cuenta. Súbele la música tantito más, carnal. El grito de las viejas chingonas. Tengo un beso cuando te vi pasar. Sentí algo tan bonito que no se quita. Yo me gusta si me dijiste más. Ay, qué chula rancherita. Hola, ¿cómo estás? ¡Chalau! Y aviso de señorita que con palabras bonitas no te cansé pa' joderme con quinta. No soy de sus facilitas como aquellas muchachitas con las que ya están aquí. Ayúdenme a cantarla, que se oiga fuerte. Todos juntos, vamos, inicia. Y si te llevo rosa, como quieras se me van a machita. Y si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi marco. Dime cómo quieres que te quiera. Ese vato se hace a tu manera. Vine por esa boquita hermosa. Si por ti yo haría cualquier cosa. Y si te llevo a la muerte, voy a recantar, voy a recantar, te sé que es mi hija. Ay, pendejo. Mira, ¿qué traes, güey? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, 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 ea! Soy adicto a la seducción. Me gusta hablarle bien sucio. ¡Acá! Me va a atrecer a mi socio. Soy adicto y me dicen la bomba. ¡Ago que se esconde en lo más honda! ¡Aquí está! ¡Ya, culero! ¡No, no! ¡Qué bulleto! ¡Oye, güey! ¡Señor Matute! ¡Oye, güey! ¡Qué pedo con el Capi Pérez! ¡Eh, güey! ¿Por qué se ponen la gorra al revés, carnal? ¿A poco caminan así o qué chingada? Nunca haya visto a nadie. ¡Qué bonito estás, güey! ¿Es hijo del Chapo? ¡Del Chapo! ¡Del Chapo Pote! ¡No, no, no! ¡Es mamada mía! Oye, carnal. ¡Qué bonita canción acabamos de cantar! La gente que nos... Es hijo del mar. ¿Del mar? Del marrano de su papá. ¡Ya, culera! La canción que acabamos de cantar, la gente que no sepa quién la canta, güey, se los voy a decir para que se refresquen la memoria, la canta Cristian Nodal en colaboración con la hija de Pepe Aguilar, güey, Lord Facuar de Shrek, güey. ¡Ah, sí! Porque tiene el pelo bien culero. La neta, güey. Yo no sé cómo puede haber gente con el pelo tan culero. La verdad. Ya nomás le falta que se ponga una cuca para que se vea bien puñeta, se lo juro, güey. Güey, y es que la canción dice muchas pendejadas, güey, porque en los tiempos, señor, en sus tiempos, en los míos, ¿esas canciones se usaban? ¿Ah, que no? En los tiempos de Dios todo es perfecto. ¡Ya, güey! Güey, pinche canción. Dice puras mamadas, compadre. Dice la canción para empezar, dice... Y si te llevo rosas, como quedan se me van a marchitar. Pinche vieja mamona, güey. O sea, yo me imagino la escena de Cristiano Dal. Te traje rosas. Regrésala, se van a marchitar. Ya te había dicho, pendejo. No mames. ¿Cuándo he visto que una pinche rosa dure tanto tiempo? Jamás. Bueno, la Rosé Guadalupe, ¿verdad? La Rosé Guadalupe. Tiene años. ¡Oh! ¡Mi hijo es otaku! ¡Ay, güey! ¡Carla! ¿Qué le dijo un otaku feliz a un otaku triste? ¿Qué le dijo? ¡Animex! Por reírse de mamadas como esas. Hay gente jalando en el oxo, güey. Y eso es al chile, güey. Güey. O sea, estamos hablando que la vieja no quiere flores, no quiere rosas, güey. ¿Cuánta mujer bonita no está esperando que uno llegue a la casa y le dé un rosón? ¿Cuánta mujer bonita? Y esta mamona, no, no quiero nada, güey. Eh, así le hizo gane este Alberto Vázquez a Iván Sebastián. ¿Cómo, güey? Y a veces con la canción de Maracas que decía ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clave. Se la clavó. Güey, y es que te voy a decir una cosa. ¿Dónde dejan el jale del vato que vende rosas, güey? O sea, el vato ¿qué culpa tiene? Hombres no me van a dejar mentir. El vato que vende rosas nos cae bien pinche gordo. ¿Sí o no? Sí. Hijos de su rosalía madre, güey. Güey, si uno de hombre ya grande estamos puñetones, güey. Ahora imagínate de 15 años todo pendejillo, güey. Con una chavilla que acabas de conocer hace dos días en Metroflop, güey. Y se te acercan a comprometerte, güey. Te dicen eh, una rosa para la dama se la merece. ¿Cómo reacciona uno todo puñetón? Eh, ¿qué si quieres una? No, no, gracias. Se va el vato de la flor y se empieza en chinga y chinga. Ay, pensé que me ibas a comprar una. Se dijo que no, la culera. Pero el tiempo pasa, el hombre también madura, güey. Se cansa de estar pendejo, güey. Te pesca el mismo vato de las flores 15 años después con la misma vieja, güey. Pero uno ya más experimentado, güey. Pobre vato. Se te acerca y te dice una rosa para la dama se la merece. ¿Cómo reacciona uno más experimentado? Dame todas, dame todas, perro. Ten, báilame, perra. Llegas a tu casa con todas las flores. Ten, mi amor. Todas las flores del mundo para ti. ¿Y qué te contestan? Ay, mi amor, tú siempre gastándote el dinero en mamada. Después dice la canción Y si te llevo serenata como quiera te va a correr mi papá pa' empezar ¡Ay! Pa' empezar ¡Qué puto miedo! tener un suegro que bajó de cuenta y lo trae arrastrando. Ese vato si le hablas ¡Pepe! No vuelte así de que ¿Qué onda, carnal? Ese vato vuelte ¡Qué onda, perro! Está riatudo, güey. Carnal, ¿cuánto mide Cristiano Dado? 1.38 Al chile si Lupillo se hubiera querido vengar de Cristian en vez de borrarse a Beli se lo hubiera tatuado en tamaño real. ¿Sí le cabe? Creo que mide 1.30 1.40 De hecho el año pasado no pagaba camión No pagaba yo de muy buena fuente Güey imagínate que tú eres Cristiano Dado mides 1.38 vas a llevarle serenata a tu vieja Ángel Aguilar pero sale a recibirte tu suegro Pepe Aguilar Tocas la puerta te abre tu suegro ¿Con qué te recibe? ¿Con qué? Con un pitazo ¿Dónde? En la frente ¿Por qué? Porque hasta ahí le llegas pinche enano que Dios no Llegas todo puñedas Buenas noches Sale tu suegro Buenas noches ¡Ah! ¡A tu madre! ¡No! Si yo ya te había dicho que eso de los micrófonos no lo quería hacer Güey ¡Ah! ¡La madre! Saqué del eje la cara Sí, traigo la varilla colgando Güey Pero el bracero ¡Ah, güey! Güey Imagínate que te estés agarrando a putazos con tu suegro Güey Imagínate que te dio un patadón en el mero un chóstomo compadre No se dice chóstomo se dice sisirisco En el mero asterisco Güey Allí en el mero nudo de globo En el mero ojo de payaso en la mera tuerca mojosa en la máquina de hacer churros En el llamamoscas Es que no queremos decir culo ¡Ya, güey! Imagínate que te dio un patadón en el mero yo-yo con esas pinches bototas del catorce y medio que traes Piel de cocodrilo Y no cualquier cocodrilo El Juancho de Tampico que se come gente Perdón Ya no se dice cocodrilo Se dice Lacoste Imagínate que te estás agarrando putazos güey te dio un madrazo en la cola güey Me compadre te hace que surres hasta el Gerber etapa uno güey Que te dé unas patadillas ¿no? Se armó Muy flaco culero vean No te ríes ojete Por eso Cristian te tenemos un consejo Claro que sí Más vale pájaro hermano Sí Que una patada de Pepe en el ano Si vienes con tu novia abrázala Si vienes con tu pareja besote Yuki Si vienes con tu esposa por pendejo ahora te aguantas Ayúdenme a cantar Fuerte Todos juntos Quiero oírlo Vamos Dice ¡Ah! Pero tus ojos y nariz ¡Cántale pulgar! Tu mirada no se ve Mentira Tócale Tócale No más Tócale Tócale No tiene caso continuar Así Desde hace tiempo ya nada es igual Que siga fuerte Todos juntos Ayúdenme Vamos Dice Y desde hace tiempo Fuerte Y no eres la misma Y me tratas mal Y ante mí Dios te podría jurar ¡Usted es fuerte! Y cuando te quise El coro ya se lo sabe Que siga mamá No Vamos Dice Adiós Y me voy de ti Y esta vez para siempre Pero sin marcha atrás Más fuerte el coro Muchachos Dice Adiós Y yo fui de ti Y el amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Échale unas palabras De amor Y desde que te fuiste ¡Ya no puedo dormirse! ¡Ya no puedo dormirse! ¿Chinga por qué? ¿Por qué no puedes dormir? Se llevó a la cama La culera Y las niñas juegan De las paredes Donde tú Los dejaste El bebé Sigue todo cagado Se murió el perro Pito abuelito también Se quemó la casa Se cayó el techo Perdí un brazo Y una pierna Del otro lado Quedé inmovil Me quedó un ojo blanco Perdí tres dientes Y me faltó Un pedazo de lengua Y quedé pelón Pero aquí no hay novedad ¡Para más de nada! No te mames güey A orillas del río bravo La unidad mató a Porque Y con otra No más porque Remix, remix, remix Que sea la gente Ni se lo sabe güey A mi playa Estoy solo Frente al mar Mi cano Y mi guitarra Currucú Currucú Oí la otra señal Oí la otra señal Titiriti Ando de frío Se mamó Si esto es aburrido Ya déjate mamada Ay no mames Veían acá Pártelo al chile güey No mames Échale sal Ya güey Con ti aguacate Para que amarre A ver carrer Trajese el acordeón La gente pensando No me mire los ojos Perro La gente pensando Que lo sabes tocar Y sales con tu mamada Sí, yo sé tocar hermano Toca una rola carrer Toca una rola Una rolita Para que se prenda la bandera Ah la madre no Esas no güey No La gente Así se dice La banda La bandera Para todos ustedes Esto es Enseguir una canción Un pedacillo Un pedacillo Para toda la pinche banda borracha Un pedacillo Échale Gracias ¿Qué pasó güey? ¿Qué fue? Eh De acío Ey, ey Sorprende la gente Una imitación ¡Ah! ¡Oh pendejo! Una imitación Algo que traigas Es que no me gusta imitar Antes imitaba mucho a José José ¿Y ya no lo imitas? No güey Me ponía unas pedotas No No Quiero dedicar esta canción ¡Ja ja ja! ¿Oy? Alucinada ¡Azarita! Que está de aquel lado ¡Quítala Greco! Mi esposa Esto es La nave Del olvido Esa nadie Algo más emblemático Señor José José La del payaso Traigo la del payaso La del triste ¿El triste? ¿Trae el triste? ¿Quién es el triste? Lo presento señor Entonces caballeros ¿Qué es eso? Lo que está tomando Coca-Cola Ok José José Para el público Y para la banda Pepe Pepe Entonces caballeros El señor José José Interpretando El triste ¡Aplauso para recibirlo por favor! ¡Chere! ¿Oye? El triste ¡No seas mamón! ¡Gracias! Algo para que te ganes el aplauso Que la gente te aplauda mamalón Nada más y caballeros Acabo de componer Ajá Esto es algo serio ¿Sí? Quiero que le brinden Un fuerte aplauso A toda la gente de Haití ¡No se rían ojete! Vidosos Aplaudan a la gente de Haití A la gente de Haití Que acaba de llegar aquí Está llegando mucha gente haitiana Para todos ustedes Esta canción La acabo de componer Se llama Haití Ok ¿Presenta, Pepe? Con dedicatoria Especial para la gente Que viene de fueras Que sientan el recibimiento La gente de Haití Esta canción titulada Haití ¡Vámonos! Haití que me diste tu vida Que amorito España ¡Gracias! ¡Gracias! Algo más chingón, carnal Para todos ustedes Esto es El Tren Así, caballeros La canción del Tren ¿Les sale bien? Les regalan un fuerte aplauso ¡El Tren! ¡Un, dos, tres! Oye, no me falta que le aplaudan Bueno, también Mano arriba, todo mundo Mano arriba, todo mundo Mano arriba, todo mundo ¡Sube la culo! ¡Dice! Que es muy machino Amo y machino Marica nena Y el que no levante la mano ¡Es... ¡Puto! 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 ¡Venga, se me pasó! ¡Marica nena! ¡Puto! Y recién vacunado, culero A ver, ¿qué siente, ojete? ¡Eh, güey! A mí me dio un chingo de pena Bueno, que no se efecte ese pedo ¡Eh, güey! Yo estaba en la fila Para vacunarme Me dijo la señora Lo vamos a vacunar No me bajé el pantalón entero, güey Sobre, doña Me dijo en el brazo Puñetazo No, a mí me van a vacunar ¿Me presta la bolsa? Pásenmelo, pásenmelo Me van a vacunar Y me dio cosa ¿Qué hace que? Hace como el doctor Chapatín, perro vieja Señores, cuando tengan sus hijos así Por favor, no les peguen, güey No Mátenos a la chingada, güey Porque no, no mames Porque si no los matan Crecen hinchados como esa mamá Ya, ojete Caramba, vamos a preguntar una cosa Levante la mano ¿Quién de aquí tiene Netflix? Levante la mano ¿Quién tiene Netflix? Muy bien A ver No mames, güey Me cortaron el internet, perro No mames Me cortaron el internet, güey Ya estaba bien desesperado yo Yo tengo una compañía O sea, que yo contrato Ajá Ellos me brindan su servicio Ajá Le hice mi camarada, Diego Luna La de Easy Easy ¿Quién tiene Easy? Levante la mano ¿Quién tiene Easy? ¿Se les fue el internet también o no? Se me fue el internet, güey No mames Estaba yo Ay no, Easy 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 Vas y chingas Estaba bien enojado, güey Es que sí se va cada rato Los niños desesperados Sin el internet Les tuve que enseñar un juego ¿Cuál juego? El juego del Basta No mames Sí, les decía ¡Basta, perro, ya! ¿Quién tiene Netflix? Levante la mano ¿Quién tiene Netflix, por favor? Levante la mano A ver No se sientan tan mamones, güey Porque Netflix ya no es lo único que existe, güey Oye, ¿no podían omitir los comerciales, güey? La televisión normal No Me salía que Me compre este colchón Que está bien resistente Y yo tratándole de omitir, güey No se puede, güey No me salía ningún canal Disney Plus Ni nada de esa mamá O sea, de un programa bien divertido ¿Cuál, Carmen? María Julia Telediario Es que una comedia es una serie Es que Es que ya están las cámaras para grabarnos, Carmen Perdón, perdón Le estábamos preguntando ¿Quién tiene Netflix? Ya levantaron la mano como tres veces, güey Güey, les digo Ya no se sientan tan mamones Porque Netflix ya no está tan chido, güey Sí está chido, güey Pero hay más cosas, güey O sea, es que Netflix es la clase ya normal Sí, claro Ya más altito, otro nivel Tienes Netflix Tienes Amazon ¿Quién tiene Amazon? Mira, es gente que pidió arriba de dos cubetas Levanten la mano a los que tengan Netflix Amazon Y Disney Plus Levanten la mano Mira Esa es gente que trae un buen carro Levanten la mano a los que tengan Netflix Disney Plus Amazon Y HBO Max Mira, esa es la gente que paga toda la cuenta, güey Gente de botella Sí, güey Sí, no O sea, hay gente muy fina aquí el día de hoy Gente que compra coca Sí O sea, refresco, oiga No mames La muchacha No Sacudiendose de nariz No Oye, güey Levanten la mano ¿Quién ya vio la serie del Juego del Calamar? Levanten la mano ¿Quién ya la vio esa mamada? ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? No mames, perro No te mames, güey La gente ya avanzada de edad Que no sepa qué pedo, güey Esta serie, güey Y no, se los explico chido Porque Está diciendo una señora Que si sale Que si sale en el canal de las estrellas No, no, no Güey Esa madre, güey Es una serie, güey Que reúnen a mucha gente Que debe dinero Pero una feria, güey Deben un chingo de lana, güey Y los reúnen a jugar, güey Tienen que jugar juegos Que hacían cuando estaban niños, güey Sí, pero primero los atraen Con unas cartitas, ¿verdad? Sí Como los tazos ¿Se acuerdan de los tazos? Sí Pero con papel de que ¡Aviétalo! No me pegas, pendejo Te equivocaste Pagas con cuerpo Mínimo dame un beso, puto Entonces pasa eso Y luego empiezan a pasar más cosas En esa serie Exactamente, güey O sea, pasan Primero, el juego más chingón Es el de la muñeca Ah, sí Ese juego lo jugaba Cuando tenía 15 años, amigos Te redajas un chingo No, güey El de la muñeca ¡No! Ya El juego de la muñeca, güey O sea, la gente que no sepa qué es ese perro Es una muñeca así grande Haz de cuenta como yo, güey Así grande Pero con vestidillo, güey Mamá, me es perro Parecía bote de basura De parques De zoológico Cara hipopótamo Mira, mira Haz de cuenta que tienes el viejillo que sale ahí Yo soy la muñeca, güey Muévete luz verde Luz roja Y hasta mueve los ojillos la muñeca No mames, güey Pero era la muñeca o pirurris borracho, güey O sea, es mamón, güey Güey Yo digo, todos son coreanos, güey Esa serie se grabó en Nuevo León Aquí en... ¿Cómo se llama? En García Güey En García no hay coreanos ¿Cómo no, güey? Se levanta el polvo y todo... Ahí se grabó esa, güey Oye, güey Y es que ese pedo del juego de la muñeca Lo puedes utilizar para varias cosas, güey Así como todos los 15 años Yo también la apliqué, güey ¿Dónde? Estaba soltero, güey Pues estaba ahí Jugaremos Muévete luz verde Entró Mari La que nos ayuda en la casa Y yo Luz roja Así, güey Y luego me dijo Mari ¿Qué estás haciendo, muchacho? Eso va contra tus principios Va contra tus valores Le dije, quítate Que va contra la pared Ay, mi puta madre Los hombres van a entender Yo nunca había visto Una mona tan grande O sea, yo había visto Una que está así Que tiene la boca abierta Pero se me hizo Muy impresionante Ese juego Yo lo jugaba En la casa de mi suegra En la casa de tu suegra Te di cuenta que mi suegra Era la muñeca Ajá Entonces Estaba yo con mi novia Luz verde Luz roja Luz verde Ahí viene, ahí viene Luz roja Irrepentido Ay, mi vieja Ey, no temeras Está muy excitada Le digo No, me está dando Un calambre pendiente Güey Y después también juegan Otra cosa Que es el del ¿Cómo se llama? Es que güey El del cristal El puente de cristal Ah, no Esos no me gustan No, no, no Me calan muy gacho No, no güey Puente de cristal Donde cruzan Ah, sí Que dicen que Vidrio normal Vidrio polarizado Templado güey Ándale esa mamada Pues cómo chingados va a pensar uno eso güey De hecho creo que los que iban transportando los vidrios de aquí de Monterrey hasta Corea güey Los paró el tránsito No, multa porque los traen polarizados Y la chingada No los dejaban pasar güey Oye güey Yo cuando me dijeron El juego del calamar Yo sí pensé Oye güey A mí los mariscos no me gustan Es que yo pensaba que el juego del calamar Era un calamar güey Que andaba ahí caminando Y les picaba la cola No sé Y todo Le pegaban el calamar Y ya me imaginé eso Pero yo no me había imaginado ese pez Imagínate que ese pedo güey Ajá Hubiera sido acá en México No man No se llamaría los juegos del calamar güey Los juegos del calacopel Todos los que le deben a copel güey Próximamente Electralamar Imagínate quién sería el protagonista ¿Quién sería el protagonista? Don Ramón Sí güey Ya debía 14 meses de renta Está ahí en endeudado güey ¿Quién sería ahí protagonista también? Mi mamá güey Ah No mi mamá está como el pelo de Daniel Romo güey ¿Cómo? Hasta el culo de deudas güey Todo oscuro No mi mamá es bien mamona güey Tenía la vez pasada güey El Pues sí desde que nacimos perro El cobrador güey Tenía como Como tres años Se lo juro sin ir a la casa Oiga Ya el vato se había resignado Por no dejar Regresó Buenas tardes Este Vengo con La señora Y nunca fue el niño puñetón ¿Verdad? Puñetón Que le dice mamá Dile que no estoy Y salió este pendejo Dice mi mamá que no está Güey salió mi mamá ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Ya me tienes bien Harta culero Oye es que Me debe señora Y luego Yo sé que debo Pero no me escondo Así dice mamá siempre Yo no me escondo Aquí estoy Aquí donde me ves Si por pendeja me caigo Por chingona me levanto Te lo juro güey Mi mamá bien mamona güey No mames güey Sí güey Todavía se atrevió a decirle al cobrador Vente el lunes El lunes ya El lunes para decirte que vengas el jueves Y ya no vengas ojete Que te hartes Y luego le dice al cobrador a mi jefa Señora Si usted no paga La voy a meter a buró Métame Ahí vivimos Y estábamos nosotros atrás güey Sí ahí vivimos Los tres Tú vivías en el refri perro No seas mamá A ese güey le dicen el refri ¿Por qué? Todos le meten los huevos A ti te dicen la tortuga ¿Por qué? ¿Te gusta dormir con la cabecita? Ya güey ya Desde el perro Bueno seguíamos en el tema Imagínate que juegos tendría Los juegos del calamar mexicanos ¿Cuál juego güey? La cuerda güey La cuerda Así normal Más difícil chocolatito ¿Cuál sería el segundo perro? ¿El segundo cuál? La lotería ¿La lotería? Que estén haciendo la lotería Que están los jugadores El negrito con la cara ya bien rascada Las caras La señora chinga a su madre La sirena Mami La dama No La rana No El apache Y no faltaría la señora que grite Están saliendo las mil más Chinga a su madre Yo tenía un primo Que era gangosillo Y daba la lotería No mami Y decía Lo ponían a dar la lotería Y empezaba el vato La mamá La chumba Y la muerde Y todos ¡Eh! ¿Qué pedo? La mamá La chumba Y la muerde Le dicen ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué este vato está diciendo? Y el vato La mamá La chumba Y la muerde Tía ¿Qué está diciendo este muchacho? Dice No Está diciendo Que la dama La chalupa Y la muerte ¿Cuál sería el último? Bueno, no sé ¿Cuál sería el último? Ir a molestar Al viejo De la danza Al viejo de la danza Sí, güey No mames, güey Estaría chido, güey Estaría ¿Vamos a jugar A los matachines? No mames ¿Sí? ¿Tú quién eres? Yo voy a ser el viejo de la danza Y yo soy tu matachín No, no quiero jugar eso Yo ya Pinche viejo de la danza Todo bofo Todo marrano Todo puerco Asqueroso Iban y le gritaban Viejo de la danza Sáquate la panza Pícate el ombligo Sáquate el menudo Y cómetelo crudo ¡Córrele, güey! ¡Córrele! Pinche viejo de la danza Todo gordo Bofo, güey No alcanzaba a nadie Esa mamada, güey ¿Qué, güey? Es que a mí un día Sí me alcanzó, güey Me pusieron a rezar En medio de la danza, güey Se siente bien gacho, güey No mames La gente gorda Me va a entender, güey O sea, uno por más Que quiere correr, güey No se te da, güey Las patas se te Pareces pinche Perro culiado, güey Eso es bien raro, güey No puedes correr ¿Qué? Al tiro andan un oso ¿Tú te sientes bien chingón o qué, güey? Me da pelas, perro Mira, perro No empieces a mamar Empiezo a rapear Y te empiezo a matar Con mi freestyle Que está bien mamalón Yo soy tu jefe Y soy tu patrón Ya, ya Ah, quieres improvisar, güey Mano arriba Todo el mundo, señores Mano arriba Arriba, abajo, sí señor Cómo no, vámonos Yo, yo, yo Dice Voy a empezar a empezar a improvisar A cantar una vez más Hacerlo siempre Siempre sin parar Aquí ando, aquí ando y no me rajo Cállese el hocico y a la otra llegue temprano Sí señor, aquí voy a la otra llegue temprano Pinche rotoplas, pareces Tú al hablar, al moverte Pareces el pinche doctor Simi Y lo digo Y lo repito El payaso de pito Chiquito Ni me dolió Y voy y no me rajo Me pegaste en el huevo No hace daño Huele de la mano A que huele el huevo Cocido Desde hace un año Sí señor Aquí ando Aquí ando caminando Muy bonito Aquí estoy En el bar de Sagar Aquí empiezo Empiezo A improvisar Ya no sé Ni qué decir Pero aquí Lo hago Sí, sí, sí Aquí voy Cómo no Sí, sí El aplauso al hijo Drogadicto De Zepi Ya, 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 ya Sí, me dolió Los huevos Ya, ya Los con la mano arriba La mano arriba Arriba Pa' abajo Pinche marrano Te voy a improvisar Y lo hago sin parar Pinche payaso Dice puras jaladas Eso no lo deja mover La pinche papada Yo quiero que toda la gente diga E-oh Ya ves Te la pelaste Pinche feo No traes nada en el moral Que parezco cepillín El aplauso pa' la Pinche pepa A ver A ver, güey Tú te sientes bien chingón, güey Me da pela Vamos a hacer una cosa, güey Vamos a contar chistes, güey Balú, te puedes alagar Diez minutos Se lo tuve que mandar yo, güey No, güey Decía que Balú El más chulo Yo le mandé que se alargara Porque un puñetas No llegaba Ya ves, güey Tenemos que estar Alargando este pedo Vamos a hacer una cosa, güey Vamos a contar chistes, güey El de la tigre Al que la gente le aplauda más Y le haga más pedo Es el que contó Es el que contó Los mejores chistes Me da pela Es difícil Puros chistes Rápidos Me da pela Es bien rápido ¿Listo? Sí ¡Chiste rápido! ¿Quieren otro? Chiste rápido Llega un osito panda Con su mamá Y le dice ¡Mamá panda! ¡Mamá panda! ¡Tú muy derecho! ¡Qué pendejo! Conocí una señora En la ciudad de Monterrey Tenía 37 Un bebé zorrito Que llegó con su mamá ¡Mamá zorra! ¡Mamá zorra! Y la mamá ¡Ay, pinche groseo! ¡Gracias! Eh, eh, eh ¿Y el chiste? Ah, no Era una reflexión, amigo Llega un gangoso A la tienda Le dice ¡Buena! ¡Me da un ñungún! Dice ¡Claro que sí! ¡Danone! Ni ahí Está bueno Ya viste Toca mi camisa Es de tortuga ¿De tortuga? Sí, güey ¿Por qué? Por el cuello ¿Qué chiste contaste? Que llegó el gangoso A la tienda Y el Ah, este Otro gangoso Que llegó a otra tienda ¡Mamá! ¡Señor de otra tienda! Sí, gangoso Otro chiste ¿Ya no llegó? ¿Mío o no? Sí Ah, comadre Gracias Yo dije que un gangoso Llegó a la tienda Estás envidioso, güey Porque mira, yo La estoy prendiendo Llegó Llegó un vato A la ferretería Le dice Buenas ¿Tiene martillos? Dice Sí, 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 hay martillos ¿Y cierras? Dice A las nueve y media Compré A las nueve y media, güey El aplauso, güey El aplauso, güey No sean envidiosos, güey Nueve y media Este era un vato Que llegó a las diez A la ferretería Está cerrada Muchachos, el aplauso El aplauso es bien bonito Para todos ustedes Que se oiga bonito El aplauso ¡Súbele, güey! Si se la saben, cátenla conmigo, chicas Que se oiga fuerte Dice Y vivir y mamá Y vivir y mamá Y vivir 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 y ayúdenme a cantar la dice Cada vez Cada vez que lo veo pasar ¡Échale, Selena! ¡Ahí viene Yolanda! ¡Jajacula! Muchachos El aplauso es para todos ustedes Que se oiga el día de hoy Y aplauso Que se oiga bonito